Como José Jainíber Arias Zapata, fue identificado el hombre que falleció el día anterior en las instalaciones de la Clínica Santa Sofía. Según el reporte entregado por parte de las unidades de criminalística de tránsito, el hombre había sido víctima de un accidente vial el pasado 4 de enero, en donde se vio involucrado un vehículo de servicio público. José Jainíber Arias Zapata fue dado de alta, pues no revestía mayor gravedad, pero días después se complicó de nuevo su estado de salud al punto de fallecer. Ahora, las unidades de criminalística adelantan las indagaciones correspondientes para determinar si el deceso se produjo por algo natural o tuvo que ver con el impacto recibido en medio del accidente. La persona fue recluida de nuevo en la Clínica Santa Sofía y posteriormente fallece. Este es un reporte que nos da directamente el grupo médico de la clínica, cual establece que la persona quizás tendría enfermedades de base. Se manifiesta que puede haber sido un paro cardiorrespiratorio y que a su vez fue la causa por la cual colisionó con su vehículo en el momento en que sufrió un ataque por esta patología. José Jainíber Arias Zapata era natural de Finlandia en Quindío y contaba 52 años de edad. Su cuerpo fue llevado a la morgue local para el análisis de los médico-legistas. Con ese caso ya van tres las personas que pierden la vida en accidentes de tránsito en la ciudad en lo corrido de ese año.